Bienvenidos y bienvenidas a un Royals News Express. ¿Y por qué? Pues porque tenemos boda. Hemos tenido un bodorrio, el del príncipe Harry y Meghan Markle, que ha sido el 19 de mayo de 2018. ¿Dónde? En Windsor Castle. ¿Cómo comenzó esta boda? Cuando estábamos todos expectantes, Casa Real Británica dio un anuncio importantísimo. ¿Cuáles son los títulos que la reina Isabel ha dado el príncipe Harry y que por tanto va a llevar también Meghan Markle, el primero duque de Sussex. Se decía que iba a ser el ducado de Sussex y así ha sido, no ha habido sorpresas. Después, condado de Dumbarton en Escocia y para terminar, varón de Kilkil, que está en Irlanda del Norte. Tres títulos para el príncipe Harry y para Meghan Markle, que desde ahora será su Alteza Real, la duquesa de Sussex. Todas las miradas estaban puestas en los novios, cada uno por su lado. ¿Pero y los invitados qué? Familias reales no ha habido, no ha habido nadie. El padre de Meghan Markle, Tom Markle, tampoco estaba. El príncipe Louis tampoco estaba, es tan pequeño que ya se había anunciado que no iba a acudir. Entonces, ¿quién iba? Por un lado han ido los Spencer, la familia materna del príncipe Harry. Y por otro lado, la familia real británica al completo, han ido todos, no ha faltado nadie. Bueno, el duque de Edimburgo estaba estupendo, lozanísimo. La reina Isabel también, pero un poco seria. Claro, igual al ver la fanfarría de boda, la comedia de boda, pues no le hacía tanta gracia. Pero bueno, ella les ha dejado hacer. Aparte, también estaban los Middleton, que han ido también al completo, las dos ex del príncipe Harry, Chelsea Baby y Cressida Bonas. Han ido los Beckham, David y Victoria Beckham. Ha ido Serena Williams con su marido. Ha ido el reparto de suits, que era muy esperado y ya han estado todos. Ahí destacando a Patrick J. Adams y a Abigail Spencer. O a Sarah Rafferty, gran amiga de Meghan Markle. Y por supuesto estaba Jessica Mulroney, que es la estilista e íntima amiga de Meghan Markle. ¿Quién más ha ido? Los Clooney. George y Amal Clooney han aparecido por allí y además Amal llevaba un vestido amarillo muy llamativo. Le ha quitado el amarillo a Reina, pero no pasa nada porque iba de verde. Tampoco se han perdido Elton John y su marido, David Furnish, Oprah Winfrey, que tampoco se pierde un sarao, y por supuesto la tíísima, o mejor dicho, ex-tíísima, Sarah Ferguson. La duquesa de York no era ninguna duda. El príncipe Harry quiso invitarle y aunque el príncipe Carlos se negó, al final hubo que consentir y estuvo tanto en la ceremonia como en el primer banquete. Luego ya en el banquete que ofreció el príncipe Carlos en Frogmore House, ya para, digamos, los íntimos, unas 200 personas. Pues lo siento, Sarah, pero ya no estabas invitada. Adiós. Y eso en cuanto a los invitados. Por fin llegaron el príncipe Harry y el príncipe Guillermo, que era su padrino. Minutos, faltaban unos pocos minutos para las 12 hora británica cuando se presentaron los dos de uniforme. Bueno, la masa aplaudiendo. Y faltaba la novia. Tenía que llegar para descubrir el secreto mejor guardado de toda boda. El vestido de novia. Meghan Markle iba en el coche con su madre, con Doria Raglan, que se bajó del coche para tomar asiento en la capilla de St. George, en Windsor. Un asiento reservado para la única familiar de Meghan Markle, que al final estuvo invitada a la boda. Bueno, es que ya se sabe, ya sabéis que los Markle tienen ciertos problemas y Meghan pues no se iba con nadie en Marseilla de Condoria Raglan y con Tom Markle, su padre, que bueno, pues tampoco ha podido ir por motivos de salud y digamos por un escándalo que ya no vamos a recordar. Harry estaba muy nervioso y su hermano Guillermo muy serio, que es lo habitual. Harry estaba intentando calmarse, se le veía sonriente, pero a la vez se notaba que sí, que lo estaba pasando un poco mal. Y por fin llegaba la novia, por fin Meghan Markle, que estaba preciosa. Llevaba un vestido muy sencillo que creo, un momento, lo voy a consultar, perdón, pero no me puedo aprender este nombre. Bueno, no es tan difícil. Claire Wade Keller, para Givenchy. Y la tiara era, que tampoco me acuerdo, la Queen's Mary Fringe. Preciosa también. La novia estaba radiante, estaba espectacular, estaba sonriente, aunque dio un poco de pena verla tan sola en las escaleras de St. George. Pero bueno, luego ella, pues muy decidida, caminó, sonaron las fanfarrias y caminó por St. George hasta que al llegar a la columna le recogió el Príncipe Carlos, que fue el que ejerció un poquito de padre en ausencia de Thomas Markle, que está recuperando. El Príncipe Carlos deja a la novia al lado del Príncipe Harry y se producen unos momentos preciosos. El Príncipe Harry le retira el velo a la novia, que está radiante de felicidad. Comienza la ceremonia. No ha sido especialmente larga, más o menos de una hora, y se podría decir que ha sido bastante dinámica. Ha contado con la lectura de Lady Jane Fellowes, que es la tía materna del Príncipe Harry, hermana de Lady Di, ese guiño que han querido hacer a la princesa Diana. Y también ha contado con un enorme y extensísimo sermon de Michael Bruce Curry, obispo episcopal de Estados Unidos, en una clara referencia, un claro guiño al origen de Meghan Markle. Oye, el hombre se ha puesto a hablar y hablar y hablar, raca, 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 pero con una emoción. Es que lo daba todo el hombre, lo daba todo, lo estaba viviendo. Y Meghan estaba fascinada. Y su madre, Doria, pues sí, ella sentía. Por cierto, Doria estaba tan emocionada que incluso ha llorado así. Digamos que discretamente, pero la mujer estaba ya que no podía más de lo feliz que se encontraba. Quizás pensaba que sola estoy. Pero bueno, aún así estaba muy contenta por ver a su hija casarse con el Príncipe Harry. Y luego volvamos al reverendo. Vaya acuerdo tenía el reverendo. Encima es que eso, es que lo daba todo. Y claro, pues Meghan sí, fascinada. Harry está un poco, digamos, aburrido y la gente ya se empezaba a reír. Ya enfocaban ahí a los royals británicos, a Becca y ya pues en determinados momentos se reían. Pues hombre, al final es que el hombre le dio comedia. El discurso era muy bonito, es cierto, muy bonito, muy importante, pero bueno, el hombre daba ahí tanto énfasis que al final pues creaba un poco de comedia. Y muy pronto han dado el consentimiento. Mira, como la, ves, la reina dio el consentimiento. No, di que sí. Así, ves, sí, sí, sí. La reina dio el consentimiento. Bueno, ahora tenían que dar ellos. El Príncipe Harry dijo sí. Y oye, no sé cómo le dijo, le hizo mucha gracia que empezaron todos a reírse. Luego Meghan Markle dijo sí y parece que no hizo tanta gracia. Se reíren un poco, pero menos, ¿no? Pero la verdad es que Harry pues debe ser tan simpático que oye, cualquier cosa que diga les hace gracia. Vale, eso por un lado. Una vez dado el consentimiento, ya después de lecturas y demás, llegó el momento de los votos. Pronuncian los votos. Ah, no, 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 se me olvidaba cuando yo pensé que esto ya no se hacía en las bodas, pero se sigue haciendo lo de si alguien tiene algo que decir en contra de esta boda, que hable ahora o calle para siempre. ¿Alguien? ¿No? Nadie dijo nada, evidentemente. ¿Te imaginas? No, no, pero nadie dijo nada. Y nada, luego eso, los votos. Estaban los votos, te tomo a ti, bla, 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 en la salud, en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, sobre todo en la riqueza. Y muy bonito. Luego el intercambio de anillos, los anillos se los dio el príncipe Guillermo, que era el best man, el padrino. Y al final de la ceremonia... Ah, no, no, se me olvidaba también. Y perdón, se me olvidaba porque estoy tan emocionado con la boda de Harry y Meghan que no puedo estar en todo. Se me olvidaba que un coro, un coro británico, cantó Stand By Me. Una canción preciosa y muy romántica que le puso el toque ya perfecto para que la boda fuera de sobresaliente. Ha habido risas, ha habido emoción, ha habido música, ha habido sermón, ha habido el recuerdo en directo a Lady Di con Lady Jane Fellowes. Ha habido de todo. Y había que firmar. Entonces, nada, había que firmar. A todo esto, la reina, la mujer ahí, la reina estaba ahí. Mira, aquí sonriente en la boda, aquí sonriente en la boda, nada. Estaba la mujer impertérrita. Y el duque, pues como está recuperado, pero está el hombre convaleciente, pues también calmado. Y luego nada, pues el príncipe Carlos se acercó, bueno, fueron a firmar. El príncipe Carlos se acercó hacia su consuegra, Doria Raglan. Ella le dio la mano y fueron juntitos a firmar. Mientras, pues seguía sonando la música, una música preciosa. Era la... pasaba la una y cinco, era británica. Cuando los novios ya salieron, ya han firmado, ya son sus altezas reales los duques de sus ex marido y mujer. Esto es el compromiso, ¿eh? Es que no nos ha llegado todavía el merchandising de la boda, lo siento. Salen de la iglesia, le siguen los pajes, por cierto, los pajes, los preciosos príncipe Jorge y princesa Carlota. Sobre todo Carlota estaba guapísima y muy simpática. Jorge es que está, es muy majo, es muy riquín, pero es que está muy serio últimamente. Está, no sé, el colegio no le ha sentado bien al muchacho. Pero bueno, detrás la familia y cuando llegan las... un poquito antes de la escalinata se dan un beso a la gente. Bueno, emocionada, aplausos, aquello era emoción total. Y bueno, pues cogieron el carruaje a Scotlandau y recorrieron durante 25 minutos las calles de Windsor. Un recorrido ya marcado y la gente, pues, aplaudiendo, enhorabuena, bla, bla, bla. ¿Qué tocaba después? El primer almuerzo. El primer almuerzo, que ha sido una cosita, no por así decirlo, para los distintos invitados, una cosita así como un poco más ligera, más de cóctel. Después es un receso y termina la jornada ya de tarde noche en Frogmore House con una recepción que da el príncipe Carlos. Esa que he dicho, que es Sarah Ferguson. Ahí no pasas. Es cierto, se me olvidó añadir, ahora que hablo de Sarah Ferguson, que estuvo también el prometido de la princesa Eugenia, Jack Brooksbank, que se van a casar allí mismo, que con una repercusión, claro, el 12 de octubre de 2018. Y estuvo allí el muchacho, ocupó un sitio de honor, eso sí, a la entrada no pudo ir con la princesa Eugenia por aquello de que no están casados todavía y era una boda. Y bueno, más allá de eso, pues la ceremonia ha sido preciosa, ha sido graciosa y ha sido inolvidable. Harry y Meghan, que seáis muy felices.